36 años y aún me sigo viendo una niña, y no solo yo, preguntad a mi padre. Fui rellenando y construyendo mi espacio mientras me fui construyendo a mí misma. Avanzar, crecer, caer, llorar, reír, estudiar, bailar, escuchar, a veces nada para cenar. Y de repente, amar, sí, amar. Se incorporó Lucas, y aquí está. Y luego vino Óscar, aún no he encontrado palabras para definirlo. Y en medio, y siempre en medio, Lola. Siempre es su momento. Todo lo que hay aquí significa algo para mí. Son trocitos de la mujer que soy. Pero sé que es el momento de que todo siga cambiando. No aferrarme. Ahora somos cuatro los que tenemos que vivir aquí. Por eso hay que ampliar y reformar este lugar, porque él es nuestra casa. Porque necesitamos crecer juntos, porque imaginamos un futuro juntos. Simplemente, nos queremos. La constitución que queremos. La continuación. La Whoopina. La whistleOL Breast. No aferrarme. La mummy. La portaje. Laicha. Laessel. La segredita. Gracias.